Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Echos Today, presentado por Banco del Austro, creciendo contigo. A Exbalistik, nuestra misión es salvar vidas, por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 26 de septiembre. No te pierdas hoy, el AI Business Summit 2024. Un evento enfocado en las prioridades de la implementación de la inteligencia artificial en Ecuador y cómo aplicarla en los negocios. Se parte de charlas como Sobrevender Más con AI, esta tecnología en User Experience, en la cadena de suministros y más. Además, se entregarán reconocimientos en el evento. Este 26 de septiembre, Bugatti te invita a vivir una celebración única. La festividad de San Gennaro, directamente desde Nápoles, trae el espíritu de una tradición icónica a sus boutiques en Quito y Guayaquil. Por un solo día, disfruta de descuentos de hasta el 35% en toda su mercadería. Porque celebrar a San Gennaro también es celebrar el estilo, la calidad y la elegancia. Bugatti no es solo moda, es una experiencia. ¡Bugatti te espera! Nuevos datos muestran que el crecimiento de la economía en 2024 será de 0,9% debido al lento ritmo de avance en inversión pública y privada, que crecerá 0,6%. El crecimiento en el consumo de los hogares sería de 0,2%. Se espera una recuperación del crecimiento del PIB a 1,5% en 2025. Visualiza un mundo donde cada acción contribuye a un legado significativo. WEF Ecuador une a liderazgos colaborativos. El capítulo 129 del Women Economic Forum llega hoy al Ecuador con 14 países y speakers de alto impacto. ¡Celebra la cooperación internacional con personalidades, empresas y más! ¡Descubre las mejores prácticas en negocios, emprendimiento y transformación! ¡Juntos en WEF Ecuador 2024! Las ventas de motocicletas rompieron récords este año. Entre enero y agosto de 2020, se vendieron casi 80.000 unidades. En 2021 sobrepasaron las 110.000. El crecimiento fue sostenido en 2022 con más de 125.000 unidades y 2023 con 130.068. En 2024, la cifra superó las 140.000 unidades vendidas en esos meses. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.